Ustedes no han notado a Doña Tere últimamente como con mucha energía Y además, como no puede salir, entonces la canaliza poniéndome a mí a hacer todo ¿Qué le gusta a Doña Tere? Salir con las amigas de pata caliente, y como no puede, por eso está así Si le buscamos amigos nuevos Roberto, hola Un gusto poder conocernos A Doña Tere es muy difícil Regalarle algo, tampoco podemos salir a comprarlo ¿Y si hacemos un regalo entre todos? Los regalos tienen que ser pensados en la persona que los recibe, está bien Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica